PlayStation 5 es retrocompatible con más de 4 mil juegos de PlayStation 4 para que puedas seguir disfrutando tu colección de juegos para PS4 en tu PS5. Te contamos cómo funciona. Esta es tu biblioteca donde podrás encontrar todos tus juegos para PS4 y PS5. Una gran manera de jugar los juegos digitales para PS4 que ya tienes es copiarlos en un dispositivo de almacenamiento externo y después conectarlo a tu PS5. Esto te permite jugar la mayoría de tus juegos para PS4 de inmediato, sin necesidad de trasladarlos al SSD de tu consola PS5. Otra alternativa es instalarlos directamente en el SSD de velocidad ultra rápida de tu PS5. Los suscriptores de PlayStation Plus con PS5 pueden acceder a una selección de los juegos para PS4 que marcaron a toda una generación en la nueva PlayStation Plus Collection, además de los juegos seleccionados que puedes descargar cada mes durante la vigencia de tu suscripción. También puedes descargar los juegos digitales para PS4 que hayas comprado en PlayStation Store. En cuanto a los juegos para PS4 en formato Blu-ray, si tu consola PS5 tiene un lector de discos, solo insértalo en tu PS5 para instalarlo y jugar. Sea como sea que elijas jugar, mantén vivos esos increíbles recuerdos de PS4 con la retrocompatibilidad de PlayStation 5.